Peter Bonetti, portero y segundo jugador con más partidos disputados en la historia del Chelsea, falleció este domingo a los 78 años a causa de una larga enfermedad, según informó el conjunto londinense a través de un comunicado en su página web oficial. Bonetti debutó en el Chelsea en 1959 y en 1975 abandonó el club inglés para jugar un año en el St. Louis Stars estadounidense. Después regresó al equipo en el que inició su carrera a los 18 años para añadir otras tres temporadas en su currículum y alcanzar los 729 encuentros hasta el año 1979. Después, alargó sus años como profesional en el Dundee United y del Goking inglés para retirarse en 1986 con 45 años y un palmarés en el que destaca la Recopa de Europa de 1971, la Copa de la Liga de 1965 y la Copa de Inglaterra de 1970. Internacional con su país en siete ocasiones, formó parte de la plantilla que conquistó el Mundial de Inglaterra en 1966 y disputó el Campeonato de México 1970. A la sombra de Gordon Banks, solo pudo jugar un encuentro de la Copa del Mundo. Fue titular en los cuartos de final de México 1970 que perdió Inglaterra frente a Alemania en la prórroga. Bonetti fue una superestrella de los porteros en los años 60 y 70. Pequeño por su posición en el campo pero con una obra de glamour, era técnicamente innovador e increíblemente valiente. El gato, como se le conocía, era la seguridad tranquilizadora entre muchos inconformes en una era dorada para el Chelsea, escribió en el citado comunicado el club londinense. Ha fallecido Peter Bonetti a los 78 años tras una larga enfermedad. Una auténtica leyenda del Chelsea, con el que jugó 729 partidos a lo largo de casi dos décadas. Ganó la Copa de 1970 con los Blues. El Chelsea también recordó la imagen de Bonetti en la repetición de la final de la Copa de Inglaterra de 1970, en la que jugó lesionado parte del duelo frente al Leyes United y calificó aquel encuentro de su ex portero como héroe cuanto una audiencia récord de 28 millones de espectadores cautivada por la acción del guardameta, descanse en paz Peter Figgi Bonetti. Ta siempre leyenda.